Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro